Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y déjame cambiar de tema, este nuevo invento podría hacer feliz a muchas personas. ¿Se imagina trasladarse de un lugar a otro en un automóvil que no tenga usted que manejar? Sí, escuchó bien. Que no tenga que usar usted el volante, ni los pedales, ni el clutch, ni la palanca. Que usted se despreocupe de lo que sucede en el tráfico. Mire. A través de la Universidad de Guadalajara, el científico Raúl Rojas presentó en la ciudad Tapatía el prototipo del automóvil que se maneja solo denominado autónomo. El cual se maneja a través de sistemas computacionales, así como con información proveniente de distintos sensores distribuidos por toda la estructura del auto. Se trata de crear los automóviles del futuro, los automóviles que van a funcionar como taxis. La gente va a entrar al automóvil, lo lleva uno a su destino, pero el chofer es una computadora. El científico, egresado del Politécnico Nacional y perteneciente a la Universidad Libre de Berlín, lo define como el taxi inteligente, donde el chofer es una computadora, que a través de cinco cámaras de video y sensores distribuidos en el exterior, se detectan señales de tráfico y semáforos. Este prototipo, puesto a prueba por el doctor Raúl Rojas de la Universidad Libre de Berlín, tiene entre sus características un sistema de sensores y sistemas computacionales que integran que el automóvil se maneje de forma automática, sin la necesidad de que un automovilista vaya al frente del automóvil. En torno cerrado, en aeropuertos, se puede hacer ya de inmediato, se podría hacer para transportar pasajeros, para transportar valijas, por ejemplo, en aeropuertos, ahí no hay ningún problema. En carreteras, que es más sencillo porque no hay peatones y no hay semáforos, se puede lograr ya tener unidades comerciales en 10 a 15 años. El vehículo autónomo ya cuenta con una licencia de conducir en Alemania, en donde en un tiempo de 10 meses de prueba, se aceptó su uso en la ciudad de Berlín. Pero en el caso de México, el científico opinó que es necesario abaratar la producción de sensores y sistemas eléctricos con el fin de tener un precio accesible del auto. Con imágenes de Iván Orozco desde Guadalajara, Miguel Gómez para Noticias Cadena 3. Entérate de los últimos acontecimientos de México y el mundo en Cadena 3 Noticias. Síguenos en Facebook como Cadena 3, en Twitter como arroba cadena3-mx y suscríbete a nuestro canal de YouTube Cadena 3 Noticias e infórmate de los videos que a ti te interesan. ¿Quieres ver más? Te recomendamos estos videos. ¡Gracias!